Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien y maravillosamente. Has escuchado muchas veces que lo dejas, que la gente deja las cosas para mañana. Dices, mañana lo hago. Es que hoy tengo que hacer esto, pero mañana lo hago. Pero el pero, pero, pero. Y eso es algo que nos limita. Ya, algo que debes hacer el día de hoy es hacer un lado el pero y decidirte por el mejor camino. Ese mejor camino te va a llevar a cosas increíbles y maravillosamente. ¿Sabes por qué? Porque la gente que es exitosa, que es emprendedor y eso, y no hay un domingo, no hay un día de la semana que no deje de trabajar en su proyecto de vida. Los proyectos de vida deben ser ambiciosos, deben de ser con mucho entusiasmo y no, es de siempre perseverar. Porque cuando nosotros perseveramos, todo, todo, todo se va dando increíble. Así que muchas de las razones por las cuales dejamos de hacer las cosas es por, por el miedo, por la flojera, por no ser disciplinados. Así que yo sé que mucha gente nos cuesta trabajo y hay que trabajar en nosotros mismos. Y más, si nosotros tenemos un proyecto muy importante en nuestra vida, no debemos de lamentarnos el día de mañana de no haberlo hecho. Sé persistente, sé entusiasta. Y sabes que todo, todo, todo viene con esa motivación que hoy, el día de hoy, la vas a poner en práctica. Así que espero y platicame si tú ya pasaste por esto y viste que es algo muy increíble iniciar un proyecto nuevo de vida, de emprendimiento, y que te cambia la vida a ti, a la gente que amas, y la gente se sorprenderá. Espero que te guste este pequeño consejo y que lo pongas en práctica porque al final de cuentas la personita más importante en este mundo eres tú. Hasta la próxima, tu amiga Noemi.